Hoy era una fiesta y yo brindaré por ti Por todas aquellas noches en las que sufrí Quiero celebrar que ya te fuiste de mi vida Y que me siento mejor después de tu partida Nada me hace más feliz que verte derrotado Se acabó tu juego al fin y ya hemos terminado Siempre en mi mente maneras para sostenerte Pero ahora ya no estás, entonces buena suerte Ya fue el final, ya sucedió Jugaste sucio y tu tiempo se acabó No hay que llorar, no hay que temer Fuiste cobarde con quien no debiste ser Toco acercar, toco entender Todo se acaba y lo tienes que saber Hoy quiero cantarle a todos aquellas canciones Quiero solo desatar todas mis emociones En vez de llorar más bien tengo que agradecerte Desde que llegaste aquí, llegó la mala suerte Nada me hace más feliz Nada me hace más feliz que verte derrotado Se acabó, se acabó Se acabó tu juego al fin y ya hemos terminado Siempre en mi mente maneras para sostenerte Pero ahora ya no estás, entonces buena suerte Ya fue el final, ya sucedió Jugaste sucio y tu tiempo se acabó No hay que llorar, no hay que temer Fuiste cobarde con quien no debiste ser Toco acercar, toco entender Todo se acaba y lo tienes que saber Ah, ah, Ariadna, celo blanco, LG Toco acercar, toco entender